Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O rompe con Bildu o rompe con la decencia. Cuando todo falla y no llega el apocalipsis y llegan las elecciones, ustedes siempre recurren al mismo argumento. ETA, señor Fijó, cuando en España ETA no es nada. Para ustedes ETA es todo. ETA, 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 ETA.